¿Les gusta el ángel? Espérame, ¿quién dijo que no le gusta el ángel? No, no entendí mal. Bueno, esta es una pequeña rola de las épocas de David y Rod. Y me voy a soñar muy ñoño, pero es un país de Centroamérica. ¿Se imaginan qué rola es? Esta es Pánama. Por favor, vean eso. Todas los aplausos, manita sea. El Pánama de Pánama es esto. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!